de la mañana. Ocho de la mañana, treinta y siete minutos y a esta hora llega el Panorama Nacional con nuestros periodistas de RPTV. Ocho treinta y siete minutos en nuestro magazine. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos a esta hora del día a ustedes y a los oyentes. Arrancamos con este Panorama Nacional de Noticias RPTV. Finalmente les contamos que el campeón mundial lucho Herrera regresa con un mensaje muy importante para todos los deportistas. Daniel Muñoz. Aunque ya Lucho Herrera le ganó la batalla a este cáncer de piel, ahora le declara la guerra y será la imagen de la campaña que llevará por nombre numeral amo y examino mi piel que adelantará el centro dermatológico Federico Lleras Acosta, una entidad adscrita al Ministerio de Salud. Yo amo y examino mi piel. Es lo más importante de hoy de estar siendo cuidando de los rayos solares más que hoy en día son muy intensos y son propensos para el cáncer de piel y para manchas y daños en las manos y en los brazos. El día que vayan a salir a que vaya bastante sol o que vayan a digamos a un paseo donde hay bastante sol, pues cuidarse mucho con una gorra o un sombrero y usar algo de protector solar. Bueno, yo creo que lo más importante es la ropa adecuada, manga larga, entre más se exponga uno al sol, pues mejor. Y el bloqueador solar, yo creo que la aplicación constante por lo que se está sudando y entonces se va perdiendo. Muy bien, era el parorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan todos ustedes un feliz día. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!